Aunque López Obrador lo niegue, fíjate cómo sí me quiere fregar a la mala. Me acaba de llegar este documento. No habían pasado ni 24 horas de que les dije que López Obrador me quería meter a la cárcel cuando trajeron este papel a mi casa. Es un citatorio. O sea, lo que dice en resumen es que la Fiscalía de López Obrador quiere que me presente este jueves a una audiencia. Las audiencias empiezan por Zoom. ¿Sabes dónde se llevaría a cabo el final de la audiencia? El reclusorio norte. En las instalaciones de la cárcel. Y aquí dice, los delitos de los que me acusan. ¿Sabes cuántos años de cárcel suman los delitos de los que me está acusando la Fiscalía de López Obrador? 30 años de cárcel. O menos mal que no hay persecución política y que no es tu fuerte la venganza, Andrés Manuel, sino imagínate. Y López Obrador publicó en su Facebook un mensaje en el que básicamente me pide que me presente a la audiencia en el reclusorio norte. Dice que no me preocupe si soy inocente. Es claro que soy inocente, pero por supuesto que no le creo al presidente más mentiroso de la historia. Sé perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, no me van a dejar salir. ¿Cómo voy a creer en un juicio justo cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarme? A ver, este proceso se inició porque López Obrador así lo ordenó. Y fíjate, una vez que estás en prisión, pierdes tus derechos políticos. O sea, yo ya no podría ser candidato en 2024. Y obviamente tampoco podría estar grabando videos en los que denuncio la ineptitud de su gobierno. Bueno, esa es la razón de fondo por la que me quiere encarcelar. A ver, así están las cosas en México. Si estás con López Obrador, tienes protección. Ahí están sus hermanos recibiendo fajos de dinero, los responsables del colapso de la línea 12, Bartle, Tirmeréndira, hasta soltó a Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán. Ah, pero si eres su adversario, en 24 horas te mandan un citatorio y te tratan de meter 30 años a la cárcel. ¿En qué país nos estamos convirtiendo? El exilio es una decisión bien dolorosa. Con dolor se fueron de México no solo Juárez y Madero, también Melchor Ocampo, los hermanos Flores Magón, José Vasconcelos. Hoy el venezolano Leopoldo López está exiliado en España, perseguido por Nicolás Maduro, el amigo de López Obrador. Yo no me comparo con ellos, pero por ello sé que en tiempos de autócratas como López Obrador, el exilio es la única alternativa para poder seguir luchando. Porque dejarte encarcelar por un autócrata muchas veces significa perder la batalla. Y que te quede bien claro, Andrés Manuel, yo no me escondo ni huyo, doy la cara y me exilio con mucho dolor de mi país para poder seguir luchando. No te vas a deshacer de mí y cada vez somos más los que no te tenemos miedo y estamos dispuestos a enfrentarte tope donde tope. Yo estoy convencido de que vamos a triunfar y que lo mejor está por venir.